Es una película, evidentemente hay una cosa que es lo que llena toda la película, que es la emoción. Es una de las películas, yo creo, más emocionantes que yo he visto en mi vida. Y además, como tú decías, Miguel, la vuelves a ver y sigues cayendo en todas las trampas, digamos, emocionales, porque te sigue emocionando los mismos momentos, las mismas imágenes, las mismas situaciones. Pero yo que he apuntado aquí deprisa, esta película en el fondo habla de la vida, fundamentalmente es un canto a la vida. Pero habla también de la existencia, habla de la felicidad, habla del fracaso, habla de la amargura, habla de la tristeza, habla de la dignidad, habla de la vejez y habla de la juventud. Es que es muy difícil encontrar una película con esta capacidad de superencia. Y de la enfermedad y de otras muchas cosas. Y además es el final de una época, el final del Bodeville, el final de una manera de entender las relaciones, pero que lo pone como, es una película como testamentaria de él, aunque no es su última película. Pero él puede que hasta incluso lo sospeche, fíjate, puede que sospeche que está haciendo su último, es decir, es que él tiene un abismo delante, él va a salir, sale a patadas. Pero él no sabía en ese momento si iba a hacer ninguna más. Exacto, eso es lo que quiero decir. Yo creo que en ese sentido sí que tenía esa cuestión de, bueno, me lo juego a la última carta. Yo creo que él creía que esto era su... Probablemente era su despedida. Y de hecho, habla de todo eso, pero de lo que realmente yo creo que habla más alto y con más desgarro, es sobre el paso del tiempo en el artista, es decir, sobre el no llegar. Pero es que sobre todo yo creo que... Es patético a veces algunas escenas, las escenas de él que no llega. De lo que habla la película realmente es sobre la condición humana y además consigue convertir la condición humana en espectáculo. Y eso es lo que a mí me parece apasionante, que es que tú estás viviendo una película que es un espectáculo absolutamente inenarrable, contándote la historia de unos personajes. Porque en el fondo todo esto que he dicho, y 40 cosas más, es toda una reflexión sobre la condición humana, sobre el hombre, la mujer, sus relaciones, y sobre eso este hombre reflexiona con amargura, con triste... Porque la película es muy triste, la película... Hay algunos atis... Eso lo decía la gente, por eso no iba muy bien, esperaban a... Es que es muy triste, decía la gente, es que es muy triste, Candilejas es muy triste. Porque es la gente, no, yo para ir al cine y pasar lo triste. Sí, pero es curioso porque es una película que es muy melancólica y todo eso, y si quieres nostálgica de una época. De una época, pues aparte, horrible para Chaplin, porque la pobreza que vivió en todos esos comientos de su etapa inglesa y tal. Pero al mismo tiempo es una película de melancolía animosa, y que además está todo el rato animando al personaje de Claire Bloom, y ayudándola a volver a andar, que es un tema que también es de los que están en la película, que yo no sé por qué, pero a mí es un tema que me afecta muy especialmente y me emociona mucho. Me di cuenta el otro día, volviendo a ver qué verdad me iba, y digo, otra película más que tiene el tema de la vuelta a andar, que está en mi película favorita, el Wings of Eagles, escrito bajo el sol de Ford, y que está en muchas más. De repente empecé a pensar, ¿y por qué este tema me emocionará particularmente? Pero me di cuenta que en muchas de mis películas favoritas está ese tema. Que tú y yo al final vamos a andar. Sí, sí. Es que es un tema que, en el fondo, simbólicamente, es un tema de gran importancia, de alguien que supera una crisis, una dificultad, es un problema y vuelve a la vida. Es un poco una forma de resurrección, en algún sentido. Es que la película es un canto a la esperanza también. Y en ese sentido es una película que es muy animosa y con ese elemento también de alguien que está dispuesto a sacrificarse por la felicidad de la persona a la que ama. Es curioso porque no tiene nada que ver en principio, pero yo siempre que veo esta película pienso también en el apartamento, porque yo entiendo que el personaje de Jack Lemmon, en lugar de un sinvergüenza y un tipo sordido y miserable, como alguna gente lo ve, creo que es uno de los casos de generosidad absoluta más heroica que he visto en una película. Y un hombre solo también, ¿eh? Y entonces, yo creo que ese elemento de alguien, bueno, el uno es un mediocre y el uno es uno que ha perdido su condición de estrella y demás historias, creo que tienen en común el que, digamos, la idea de amor como no conseguir ni un mercadeo, yo te doy esto y tú me das esto otro, sino como generosidad, como entrega al... Es que una de las cosas que más emocionan en la película es contemplar cómo ella le quiere. Eso es muy emocionante. Es muy emocionante leer lo que Claire Bloom dijo en alguna ocasión y estaba a punto de enamorarse de él, es decir, es que era una persona fascinante y ella lo miraba con una fascinación real, ya no de su personaje, sino propia, es decir... Pero es que esa emoción está latiendo. Y hay una cosa que es muy curiosa, es que hay un par de planos en la película en la que está doblada Claire Bloom por una unil, cosa que yo creo que... En la cama, ¿verdad? Es absolutamente significativo, lo mismo que hay un chiste privado, que nosotros lo sabemos, pero el público en general no lo sabría, que es justo al principio de la película, cuando va a entrar borracho, ve a unos niños que están ahí. ¿No está la señora tal? Son sus tres hijos. Y son los tres niños sucios, ¿no? Y los mira como con una especie de ternura y tal. Y bueno, son como detalles personales secretos, digamos. Sí, es una película muy familiar, muy de entorno. Sí, es una película muy íntima, o sea, hay un lodo confesivo. También está su hijo, su hijo, que es el personaje del pianista. También está un hermanastro que hace el personaje del médico. O sea, que está antroporoso. Pues eso, porque Cindy, en esta película se ve que ha heredado un poco de su padre la mirada. Sí. La mirada es igual que la de Chaplin, un hombre mucho más joven. Pero esa mirada de esa enorme profundidad, que con los años, además, lo de Chaplin ya es impresionante. Esos ojos con esa que ha heredado su hija. Porque Geraldine, una de las cualidades que tiene, entre las muchas que tiene, porque Geraldine a mí me parece que es un... Aparte de ser una actriz, es que es un ser humano encantador. Con un sentido del humor raro, con una capacidad de... Yo tengo una admiración, no ya por la actriz, que también, sino por el ser humano, porque a mí Geraldine Chaplin, que tuve ocasión de conocerla cuando yo era presidente de la academia, la mirada de Geraldine Chaplin, con los años, cada vez me recuerda más a la de su padre. Y además, Geraldine Chaplin, si os habéis fijado, tiene como dos puntitos debajo de los ojos que casi, casi la hacen un poco acharlotada. Y luego, el encanto de Geraldine es como se ha habido envejecer, como no se ha hecho ningún tipo de remodelación facial, y como ella dice, con ese sentido del humor, dice, es que ahora cuando quieren a una vieja para una película, la única que está vieja soy yo. Reconocamos aquí el talento y la sensibilidad de Carlos Saura, que le dedicó varias películas, o sea, a ella, a su mirada, a sus ojos, a su manera de moverse, primeros planos estupendos. No, y además consiguió que Geraldine, aparte de enamorarse de Carlos Saura, se enamoró de este país. Hombre, claro. Porque Geraldine es una mujer que adora a España, cosa que yo siempre se lo agradeceré, y además es una mujer que habla un español estupendo. A mí me parece un ser humano encantador. Por si fuera poco, su abuelo es Eugenio Ney. O sea, que su padre... Y en esta película, la niña esa, que es que es Geraldine, la mayor de los tres niños, es que es monísima, es un encanto de criatura. Esta película hay una cosa que yo diría, tú a lo mejor que te sabes los nombres, está muy bien doblada. ¿Quiénes son los dobladores o no? Él es Félix Acaso. Está estupendo. Claro, y ella, vamos a ver, ella no me acuerdo ahora, porque me confundo con ahora, con otra, es que hace poco he visto una película de Shelley Winters y era Matilde con esa, ¿no? Él es Félix Acaso. Está maravilloso. Bueno, es un doblaje espléndido, ¿eh? Espléndido. Porque él lo hacía muy bien, tenía el talento. Félix Acaso llegó a dirigir una película también. Era un hombre muy, no sé, que le gustaba mucho todo este mundo y además, estamos hablando de los territorios de la emoción, era un hombre que dominaba muy bien la emoción. Yo me acuerdo que Félix Acaso, que fue un gran actor de doblaje, cuando en las películas primeras, por lo menos mías, no sé tú, había algún personaje que tenía que soltar algún latinajo, siempre lo llamábamos, porque Félix sabía muy bien latín y entonces él empleaba muy bien el latín, porque yo creo, no lo sé, pero había dos voces muy semejantes. Hombre, una era un poco mayor, que eran Ángel Mari, Baltanás y Félix Acaso. Tenían unas voces bastante similares. Yo con Félix Acaso, él ya estaba retirado del doblaje, llevaba bastante tiempo y cuando... enfermó y falleció Rafael Alonso, le llamé para que hiciera el abuelo y entonces él me dijo de acuerdo y Fernando Fernacón me estuvo de acuerdo en volver a doblar la parte que había hecho muy poco Rafael Alonso, solo para hacer, y tú que eres del oficio, de 15 a 20 teis, nada más, en un taburete y ahí estábamos, trabajábamos dos horas y pico. Yo creo que una gran parte de verdad del abuelo es el trabajo que hizo Félix Acaso doblando a Rafael Alonso. Es impresionante, es el último doblaje que hizo y lo hizo de verdad por amistad personal, no por un problema económico. Es un doblador estupendo. Sin embargo, no ha trascendido. Y su voz le va muy bien a la cara de Chaplin, es que le va perfecta. Está perfectamente encajado. A mí me parece que esta película, que la estaba viendo ayer, con un mal doblaje se la carga. Ah, claro. Bueno, eso yo creo que pasa con todas. Con todas, pero ya, partiendo de esa teoría, que yo comparto. Yo como no la veo doblada, creo que hay un elemento que nunca se ha hablado, porque ya ha tocado la época de pérdida de prestigio, la voz impresionante que tenía Chaplin y lo divinamente bien que hablaba. Desde aquí, que echa largas parrafadas complicadas, con cambios de tono, y que de repente dice, estoy diciendo demasiadas cosas, y cambia de tono, es prodigioso. Es conocido que leen los mítines... Es lamentable que no le digan. Es impresionante hablando de un mítine. Pero es que hay un problema, por las razones, que yo estoy de acuerdo, yo la veo doblada, porque es como la van a ver los espectadores. Claro, hay que ver la película que van a ver. Oye, no iba a decir del anuncio de Schweppes.